¡Feliz Vida! Bienvenidos a la cocina de pan, pan integral y masa. El pan integral es muy común y en este episodio aprenderemos cómo hacer. Los ingredientes son los siguientes que te coloco en el recuadro que puedes ver en pantalla. El procedimiento lo haremos con amasado a mano. Primero haz un agujero en el centro de la harina. En el interior del agujero coloca la levadura, sal y el extracto de malta por separado. Agrega el agua mientras incorporas todos los ingredientes con un córner hasta que estén bien incorporados y empieza a amasar. Una vez bien incorporados presiona la masa con las palmas de las manos. En el centro incorpora la margarina y dobla la masa a la mitad. Amasa nuevamente hasta que se incorpore bien la grasa. Pon la masa en un bol y tápalo con un plástico o un pano limpio humo. Deja fermentar hasta que limpieza su tamaño. Necesitarás un molde de mucas. Rocíalo con aceite de aerosol o en harina. Aplana la masa con las palmas de las manos para hacer una forma rectangular y enróllalo igual que un pano. Coloca la forma dentro del molde con un plástico. La masa debe llegar a la mitad del molde. Si quieres que el pan salga super cuadrado, coloca la tapa del molde. Si no lo quieres tanto, solo cubre con un trapo húmedo, dejándolo fermentar hasta cubrir tres cuartas partes del molde. Una vez fermentado, lleva al horno a 220 grados centígrados con 10 segundos de vapor al inicio. Hornea por 30 minutos. Al terminar, pasa un pincel con una cubierta de fécula de maíz y buen provecho. ¡Feliz vida mundo! Espero que te haya sido útil esta información. Nos vemos en una próxima entrega de Arte Panadero. Arte Panadero